Muchas gracias, profesor Aguirre, y tiene la palabra Tony Hernández. Muchas gracias, y bueno, agradezco a la organización por la invitación a este acto y mis felicitaciones por el desarrollo que está teniendo. Yo voy a cambiar un poco el tercio, más que hablar, cuando hablamos de publicaciones electrónicas en general, podemos estar hablando de diferentes tipos de publicaciones, como puede ser una tipología en función de formato, de contenido, de propósito o de periodicidad. Podríamos estar hablando de publicaciones científicas o periodísticas o de entretenimiento. Podríamos incluso considerar si los weblogs o las bitácoras estas que se hablan ahora o los de cine son también o no publicaciones electrónicas. Tendríamos también que distinguir si hablamos de publicaciones electrónicas solo con referente impreso, solo con referente digital. Empezamos a tener ya algunos ejemplos. Esta mañana se mencionaron algunos ejemplos en nuestro país. A nivel internacional también alguien mencionó la importancia que está teniendo o el reconocimiento que empieza a tener las publicaciones solo digitales en el ISI, en los Citation Index, en los distintos Citation Index. Yo voy a centrar simplemente en las publicaciones científicas, entendiendo por eso la definición que estarán viendo ustedes ahí detrás. Y me voy a centrar sobre todo en dos aspectos, en lo que son los modelos de producción, modelos económicos de producción y modelos económicos de consumo. Para eso vamos a hablar primeramente, voy a mencionar, porque si no se comprendería mal, cuáles son los, lo que dicen los ingleses, los stakeholders, no los actores del proceso de producción y de consumo de las publicaciones científicas, que es donde yo me voy a centrar. Lo primero, tendríamos que hablar de los autores, evidentemente. Y vamos a hablar de los autores, luego los mencionaré un poquito más adelante. Alguna intervención también hubo esta mañana con José Ramón, que está también en la mesa ayudándonos hoy, respecto a cuál es el papel de los autores. Y la realidad en las publicaciones científicas, luego hablaremos de los distintos modelos, es que los autores, y eso también tiene sus consecuencias en el mundo de la legislación y de la protección de los derechos, porque la mayoría de los autores que publicamos, o que publican en publicaciones científicas, desde luego no lo hacen por dinero, o no lo hacemos por dinero. Normalmente es para ver reconocidas nuestras ideas y de alguna forma para, bueno, para también hacer progresar nuestras carreras, porque luego nos evalúan y todo este tipo de cosas que estamos viviendo con intensidad en estos meses. Eso, un primer apunte respecto a los autores. Respecto a los editores también, y esta mañana también surgió algo, tendríamos que distinguir si hablamos de editores comerciales o hablamos de editores no comerciales. Hablamos de las ediciones que hacen las universidades o las ediciones que hacen las sociedades científicas en Estados Unidos y también en nuestro país, o a veces de forma conjunta. Por ejemplo, la revista española de documentación científica, Icedic, etc. En los editores, tanto comerciales como de universidades, pero sobre todo en los comerciales, los modelos económicos están basados en las suscripciones. ¿Y qué piense cada uno? ¿A cuántas revistas científicas nos suscribimos? ¿Cuántas leemos y a cuántas estamos suscritas? Pues prácticamente no estamos suscritas a ninguna. Y la tendencia, desde hace más de 15 años, y lo indican todos los datos estadísticos, por ahí había algunos, o por ahí luego enseñaré algunos, es que las suscripciones bajan, esto es una pescadilla que se muerde la cola, desde hace muchos años, está muy estudiado en toda la gente que se dedica a estudiar revistas electrónicas, bueno, revistas en general, no solo electrónicas. Como los suscriptores bajan, el precio de las revistas suben, como el precio de las revistas suben, los suscriptores bajan. Y es una pescadilla que continuamente se muerde la cola, ¿verdad? Empiezan, con esto de la llegada, de la aparición de las revistas electrónicas, empiezan a aparecer nuevos modelos de pago por uso. Pero como bien decía Ernest Amadal, es todavía un entorno turbulento. Están apareciendo los micropagos, en un principio fallaron, parece que ahora se vuelve a retomar, es un entorno turbulento, así que los editores todavía no tienen muy claro cómo comportarse ante ello. Los editores, por otro lado, tratan, por un lado, de conservar el antiguo modelo, y combinan el impreso con el digital. Esto tiene un problema, afecta tanto a aquellas sociedades, en este sentido estoy hablando más de las sociedades comerciales, por así decirlo. En las sociedades, en los editores que no son puramente comerciales, existen otras iniciativas muy interesantes, como apuntaba José Ramón, tenemos que intentar ir a iniciativas abiertas, de difusión abierta. Bueno, pues las están abriendo, también Ernest Amadal, creo yo que habló o mencionó, la iniciativa Spark, que de alguna forma intenta fomentar, luego si hay oportunidad, hablaré un poquito más de Spark. Spark lo que intenta es fomentar la competencia, fomentar la competencia entre editores comerciales, para bajar los precios de las revistas. Ese es el sentido real del proyecto Spark. Luego si surge la oportunidad, comentaremos algo de esto. Si cambiamos, otro de los actores principales de esta cadena son los bibliotecarios. Los bibliotecarios, porque al final, ¿de dónde estamos yendo a leer los artículos, las publicaciones, esas electrónicas, no nos estamos suscribiendo de forma individual? Así que, quien único, o quien se está suscribiendo, y a quien estamos derivando el problema de distribución, por así decirlo, de las revistas científicas, es a las bibliotecas. ¿Y con qué se encuentran los bibliotecarios? Pues, que los costes se han incrementado, sustancialmente además, en los últimos 15 años, las revistas han subido del orden del 210%, mientras que evidentemente, los presupuestos para comprar, no se han incrementado en la misma medida. No llegaba, me parece, por ahí tengo algún dato creo, al 170% o al 150%. Por otro lado, los bibliotecarios sienten una doble presión. Los editores están intentando, que no les quiten, que no se les quiten sus suscripciones, porque, es su negocio, las bibliotecas, es el verdadero negocio de los editores. Así que, por un lado, sienten la presión de los editores, para que no retiren sus suscripciones impresos. Pero, por otro lado, tienen las presiones de los investigadores, que es mucho más cómodo, acceder a esas revistas en formato electrónico, desde nuestro despacho, el mismo día que sale, o incluso antes. Así que, se ven presionados por los dos lados. A todo esto, la complejidad, que está viviendo el mundo electrónico. Es mejor comprar imagen a texto completo. A veces nos obligan a un software propietario. Últimamente, afortunadamente, eso parece que no. Los enlaces me funcionan en unos sí, en otros no. Herramientas de navegación, me meto en un distribuidor, y me permite crearme, pues, mi perfil personalizado, pero me voy a otro, me cambia el sistema. Y eso, no solo al usuario final, sino también al bibliotecario, le complica la gestión de ese volumen de información. Por último, tenemos, bueno, no por último, la parte más importante, luego hablaré de algún otro actor, a los usuarios. Los usuarios que, claro, por un lado, quieren beneficiarse de lo digital, pero tampoco quieren que le cueste, y mucho menos personalmente. No quieren que le cueste aprender, no quieren pagar económicamente, quieren poder buscar, y a ellos les da igual, al usuario final, les da igual que el editor sea, Springer, que sea el que sea. Ellos lo que quieren es buscar, y les da igual que haya sido editado, por la Universidad de Barcelona, o por la Universidad de Murcia, lo que quieren es buscar, y buscar en un sistema, y no tener problema. Y a men de todo esto, evidentemente quieren facilidad de impresión. Y luego tenemos, bueno, pues algún tipo de, no son realmente nuevos actores, serían los distribuidores, que conocemos todos, esta mañana se nombraron algunos, o ETS y algún otro, actúan de intermediarios entre editores y bibliotecarias, normalmente añadiendo cierto valor, normalmente es que negociamos con ellos, para que nos hagan el portal, nos pongan todos los títulos juntos, pues porque es mucho más fácil para la biblioteca, y también para los editores, a veces negociar muchos títulos, que no negociar uno, y algo que también se mencionó esta mañana, los agregadores. Y habría que mencionar aquí, quizás esto se da mucho menos en el campo, de las publicaciones científicas, aunque algo también se da, y sí se da mucho en el campo de los medios periodísticos, los indicadores, aquellos de síndica, los que sindican información, yo compro información y la revendo, a veces transformándola, a veces no transformándola, ¿verdad? Yo me voy a centrar simplemente en dos aspectos económicos, en lo que son los aspectos de producción y los aspectos de consumo. Así que, modelos económicos de producción. Habría que distinguir básicamente dos modelos. El modelo tradicional, que podría aplicarse tanto a las entidades comerciales, o a los editores comerciales, como a los editores no comerciales, universidades y sociedades científicas fundamentalmente. Y aquí ocurre, el modelo tradicional fundamentalmente es comercial. Quiere decir, los editores publican las revistas, pues en el campo de la medicina da mucho negocio, y en el campo de la documentación apenas da negocio, porque quieren obtener un beneficio. Eso es, los editores comerciales no es algo nuevo, no es algo que haya traído Internet. Esto es de siempre así. Internet nos ha permitido, a aquellos que idean fórmulas alternativas, pues caminos alternativos, en los que yo creo que hay que seguir profundizando. Luego hablaré un poquito de ello. Bueno, pues, en este modelo tradicional es muy curioso lo que ocurre, ¿no? No se les paga a los autores. Porque se entiende que el beneficio es para nuestra carrera. No se les paga a los revisores. Lo mejor es la revisión por pares, pero a los revisores no se les paga. Y no se les paga al consejo de redacción, que como muchos saben aquí, porque lo sufren, lleva un tiempo y un trabajo. A veces incluso el de transformar lo que nos mandan los autores, que ya es el colmo. No se les paga a ninguna parte de la cadena. Y cuando se paga, y cuando se paga, el editor lo hace de forma testimonial, por así decirlo, ¿no? Paga, bueno, pues eso, los costes de oficina, o muy poquita cosa. Ese sería uno de los modelos, el tradicional. El modelo opuesto, el más revolucionario, por así decirlo, yo creo que esta mañana también alguien mencionó algo, es el modelo del acceso libre. Y yo creo que en esto estarán de acuerdo conmigo aquellos que conozcan más el tema. Digamos que aquí el ejemplo es el de Stephen Harner, ¿verdad? En el campo de la física. Aquí la cosa ha cambiado. Es decir, es una revista, en el campo de la física, sigue, o tiene mucho prestigio, tiene también mucho prestigio por su historia, a lo largo de lo que es la historia de Internet, por su comportamiento a lo largo de lo que es la historia de Internet, Stephen Harner. Bueno, aquí el modelo es el de acceso libre. Muy bien, el acceso va a ser libre, pero lo que le piden es que lo que pagan, alguien lo comentó, yo no sé si fue Raymond Cole, es que los autores son los que van a pagar por la información. Así que existen ya en el mundo modelos en donde los autores pagan por que se les publique. El caso este que tienen ustedes ahí detrás, New Journal of Physics, el precio aproximadamente que se paga es los autores, para que luego el acceso sea libre, como todo eso tiene un coste, hay un servidor que hay que mantener, hay una luz que hay que pagar, bueno, pues que paguen los autores, si los autores quieren que sus artículos sean libres, porque lo que queremos es difundir la ciencia, que asuma el coste el autor, porque a la larga lo amortizará, aunque sea en el reconocimiento de su carrera. Es, insisto, es el polo opuesto a lo que estamos viendo. Aproximadamente se pagan entre 400 y 500 dólares por publicar en esa revista, es una revista de revisión por pares, aproximadamente estamos hablando de 400, 500 por 20, un artículo de aproximadamente 20 páginas. Sigue funcionando y no es la única. Lo que sí puedo decir es que empezó con muchos autores enviando artículos y ahora hay muchos autores que no quieren publicar ahí. Aunque muchos de los que publicaron eran gente del máximo prestigio en el campo de la física. Insisto, hay ejemplos de esto en el campo de la física, en el campo de la química, en el campo de las ingenierías también hay un ejemplo. El problema es evidente, ¿no? ¿Por qué los autores van a pagar y asumir ellos personalmente un coste cuando pueden publicar gratis en otra, sean digital o sean impresa? ¿Verdad? ¿Cuáles son los problemas de, digamos, en estos dos modelos o puestos de producción, por intentar ajustarme la medida de lo posible al puesto, al tiempo, perdón? Pues los principales problemas es eso que pongo ahí como las distorsiones en la cadena, ¿verdad? Los autores son los que más demandamos para que se publique. Pero claro, demandamos que se publique, que haya revistas en donde yo pueda mandar mis artículos, que haya revistas en donde yo pueda documentarme para luego ayudarme en mis investigaciones. Pero no queremos asumir el coste que eso conlleva. Y eso rompe de alguna forma la cadena. Por otro lado, tenemos a los consumidores. Muchas veces también los propios autores. Que queremos tener la información, pero que no queremos pagar por ella. Lógico. ¿Quién quiere pagar por algo que podemos obtener gratis? Así que lo que hacemos es derivar el problema. ¿A quién? A la biblioteca. Que se suscriba a la biblioteca, que me lo traigan en papel, que me lo traigan impreso si es posible, y ya luego que se apañe la biblioteca a través del departamento, de la universidad o cual sea el modelo. Y luego el trabajo de los consejos de redacción y de los revisores, que no se paga o casi no se paga. Quiero decir, es curioso el modelo comercial, este de, hablaba también Codina esta mañana, análisis costo-beneficio. Bueno, estamos hablando de una cadena de producción, pero es una cadena de producción en donde muchos de los costos no los quiere asumir nadie. No los quiere asumir el editor, no los quiere asumir el autor, y no los quiere asumir el consumidor. Así que, digamos que es un modelo económico un poco especial, por las características especiales de la comunicación científica. Insisto, en donde el objetivo fundamental no es el beneficio económico. Por eso el modelo comercial, decía Pedro Ipola esta mañana, hombre, es que siempre vamos contra los editores. Pues claro, pues porque los objetivos que tenemos son radicalmente distintos, unos y otros. Vamos a hablar ahora un poquito del otro lado. Si hemos hablado ahora de, mínimamente, de los costes de producción, o de la visión del editor, de alguna forma, o de los modelos que existen para los editores, vamos a hablar de los de consumo. Y voy a centrarme en este caso, en los modelos de consumo, simplemente, estamos diciendo, prácticamente no existen. Fue muy revelador, además, y eso es algo que yo creo que deberíamos cambiar, fue muy revelador el comportamiento, lástima que no puedo ir, de Pedro Ipola esta mañana. Porque los editores, uno de los grandes problemas que tenemos, es que los editores se niegan a ofrecer datos reales, ni de los precios a los que venden, uno negocia con un editor, y si negocia la Complutense, no sabe a cuánto le está vendiendo lo mismo a la Autónoma de Madrid, o a la Autónoma de Barcelona, da igual. No se sabe, los editores ocultan, no se saben cuántos suscriptores tienen, evidentemente, muchas veces es secreto industrial, ¿verdad? No le van a dar pistas a la competencia. Eso es uno de los problemas que estamos teniendo. Así que, no podemos hablar de modelos de consumo desde el punto de vista individual, de los usuarios, tenemos que hablarlo desde el punto de vista de la biblioteca. Y las bibliotecas, yo creo que con mucha fortuna, están comprando, están consumiendo de forma consorciada. Lo hemos visto en Madrid, lo hemos visto en Barcelona, yo creo que es una tendencia a nivel, por lo menos a nivel europeo, americano, y también a nivel nacional. Compras a través de consorcio. Hay dos modelos, y en esto voy a tomar de un excelente artículo de Luis Anglada y otra persona no recordará el nombre, luego viene la bibliografía. Habría dos tipos de modelos. Los modelos de precios basados en el gasto corriente y los modelos de precios basados en las instituciones. ¿Qué significa eso del modelo de precios basado en gasto corriente? Bueno, lo que hacen los editores es establecer un precio base para el conjunto de revistas, lo cual nos trae a nuevos problemas. Quiero decir, les sorprenderá, miren ustedes, yo trabajo en la Universidad Carlos III, no tenemos medicina. Pues qué curioso, yo en la Universidad Carlos III tengo acceso de revistas médicas. ¿Por qué? Pues porque los editores no están vendiendo, no me están vendiendo revistas, me están vendiendo lotes de revistas. Y en ese lote entran revistas de medicina. ¿Te guste o no te guste? ¿Las tengas o no las tengas? A veces. Todavía que matizarlo, pero bueno, para que se entienda. Lo que se establece, el modelo de precios basado en gasto corriente es un precio base. A mí me compran, a un distribuidor o a un editor le van a comprar ocho bibliotecas distintas. Lo que se hace es, a ver, ¿a qué revistas están suscritas a cada una de las ocho bibliotecas? ¿Cuál es el precio de las suscripciones a todas esas revistas que están suscritas a las bibliotecas en formato papel? Bueno, ¿el precio es este? Bueno, pues ese es un precio base. Y sobre ese precio base lo que se hace es que se calcula unos sobrecostes. Esos sobrecostes son de dos tipos. El precio base es relativamente, luego veremos que no es tan fácil de establecer, ¿verdad? Pero bueno, el precio base en gasto corriente es relativamente fácil de establecer. Y luego se establecen dos tipos, el sobreprecio se calcula en función de dos cosas. O bien, se paga papel y electrónico o bien electrónico y papel. Fundamentalmente, ¿eh? No, fundamentalmente. En este caso, el orden de los factores se altera el producto. Tiene muchas más consecuencias en las que nos podríamos extender aquí, ¿verdad? En el pago de papel más electrónico, que es lo que mayormente eligen las bibliotecas, luego veremos por qué, lo que se hace es que se suma un sobreprecio. Si tú estás suscrito a la revista española de documentación científica, por ejemplo, y hay una versión electrónica y tú quieres tener acceso, si tú estás suscrito en papel, lo que hace es que se te pone un sobreprecio del 15%. Estoy hablando en la globalidad, no solo para una revista. Y ya está, con eso uno tiene la versión en papel y el formato electrónico. El caso contrario, el electrónico más el papel, lo que se hace es que se suma un tanto por ciento mucho mayor. El tanto por ciento mucho mayor que se suma es que ya no está entre el 0 y el 15, sino que está entre el 90 y el 100% del precio base. ¿Vale? Eso tiene, bueno, pues algunas consecuencias de las que podríamos hablar luego si surge el debate, ¿verdad? Y lo que hace es que se reduce el precio de suscripción a la revista en papel. Eso sería uno de los modelos en gastos corrientes. El otro modelo es el modelo de precios basado en las instituciones. Si hay ocho universidades, se calcula. Bueno, pues la Carlos III tiene 16.000 estudiantes y 3.000 profesores. La Complutense tiene 80.000 estudiantes y no sé cuántos miles profesores. Bueno, se hace un cálculo en función de el número de estudiantes. El primer modelo se aplica más cuando hablamos de revistas electrónicas, mientras que el segundo modelo se aplica más cuando hablamos de base de datos. Y ahora hablaremos un poquito de estas distinciones. ¿Verdad? Bueno, los precios se calculan lo mismo, con un precio base y luego a ese precio base se calcula el sobreprecio con una serie de variables que, insisto, está en función del número de profesores, del número de alumnos, total. Luego, si se venden bases de datos y es una base de datos en el campo de la ingeniería, pues influye también el número de profesores de ingeniería y en particular el número de alumnos de esa área temática que se está vendiendo. ¿Verdad? Ahí pueden ver ustedes en la transparencia más o menos cuáles son esas variables. ¿Cuáles son los problemas y estoy acabando en estos modelos de consumo? Bueno, la primera es la dificultad para calcular el precio base. Hay bibliotecas en donde el sistema está centralizado, pero hay otras bibliotecas en donde es posible que la biblioteca general esté suscrita a una revista, pero es posible que el departamento también. Así que tenemos a veces suscripciones duplicadas. ¿Cómo se contabilizan? ¿Como una o como dos? Por ejemplo. Luego, hay que pensar bien qué conviene. Normalmente el precio sube más en las revistas en papel anualmente que en las revistas electrónicas. Así que hay que pensar muy bien si uno prefiere papel más electrónico o bien prefiere electrónico papel. Normalmente las bibliotecas decían que prefieren papel más electrónico. ¿Por qué? Pues porque una de las funciones tradicionales de las bibliotecas ha sido también la custodia del fondo hemerográfico que se ha ido construyendo. Así que el problema de la preservación digital no nos lo garantiza nadie. Así que las bibliotecas dicen, no, hasta que no exista un sistema en donde yo me aseguro que dentro de cinco años yo voy a seguir teniendo acceso, yo no voy a vender, yo no voy a dejar de construir mis colecciones. El problema de la preservación digital. En el modelo de las instituciones, de los modelos de precios basados en instituciones, los problemas ¿en dónde vienen? En la dificultad de calcular los alumnos y los profesores. ¿Por qué? Pues, hombre, usted no puede hacer un cálculo en bruto. ¿Por qué no se puede hacer un cálculo en bruto? Yo no puedo decir que la Complutense tiene 80.000 alumnos porque los tiene, seguro. Pero es que a lo mejor de los 80.000 alumnos hay 8.000 que están con una con dos asignaturas. Usted no me lo puede contabilizar igual que alguien que está haciendo la carrera a nivel completo. Es decir, eso tendrá que tener algún margen. Existe luego también una diferencia con todo esto de las publicaciones periódicas. Como bien saben, la mayoría de ellas son extranjeras. También fue un tema que sacó aquí esta mañana María Luisa, me parece que estaba en la mesa. El problema es el idioma. No se pueden aplicar los mismos modelos que se están aplicando en Inglaterra o Estados Unidos a España. ¿Por qué? Pues porque, como se dijo esta mañana, las consultas que se hacen a las revistas extranjeras son mucho menores que se las hacen a las revistas españolas. Las españolas pueden ser peores o mejores, pero la realidad es que hay una barrera biomática que en nuestro país además está muy acentuada, algo que no ocurre en países como los países nórdicos o países como Holanda o algunos otros, ¿verdad? Así que no se puede calcular de la misma forma. Y para casi terminar voy simplemente a hablar un poquito de los retos y las tendencias, ¿verdad? Bueno, lo primero para los usuarios es la necesidad de entrelazar entre diferentes editores. Esta mañana también se ha hablado aquí de la necesidad de estandarizar. Hemos hablado de OAID, la Open Access Initiative, también de Cross Reference, para que cualquier usuario cuando vaya a buscar y ese es un problema con el que nos estamos encontrando ahora, nos da igual que esté publicado en un editor que en otro, que yo pueda hacer un link y que me pueda enlazar a otro editor y no como está ocurriendo ahora en muchos casos. Es necesario simplificar la localización, organización y navegación de la fuente, como bien decía también Codina. El problema no está hoy en encontrar información, el problema está dentro de todo lo que hay que es lo mejor, que es lo que necesito, ¿verdad? Así que ese es otro de los retos que nos queda. Evidentemente es necesario establecer nuevos modelos de precios y de evaluación, incluyendo como variable el coste por uso que también se ha mencionado. Y algo que también mencionó ahora Joaquín, pero en otro ámbito, en el de los medios periodísticos, tendríamos que empezar a pensar en la necesidad, en la necesidad de, en la necesidad de establecer algo que algunos han llamado por ahí el Journal Consultation Frequency, un access log, una especie de OJD para las publicaciones periódicas. Un modelo de precio y se ha mencionado aquí a lo largo de la mañana y varias veces es la consulta por uso. ¿Cuánto me están cobrando? Por una revista y es que antes uno podía hacer unas estimaciones, pero es que ahora con estos ficheros logs que permiten las nuevas tecnologías, es que uno puede saber acertadamente por lo menos cuántos accesos se han hecho. ¿Cuántos accesos? Y si además eso se organiza bien de primero el resumen y luego a texto completo, pues podríamos tener medidas muy fiables. Y para acabar, bueno, yo hablaría de la necesidad como reto de promocionar y también se mencionó esta mañana la base de datos nacionales de todo tipo, de contenidos y de citas. Parece, con la importancia que le hemos dado a la distribuidometría, pues parece increíble que no tengamos todavía una especie de citation index en español. Base de datos, afortunadamente, el Consejo algo ha hecho. Una presión por lograr un reconocimiento académico para aquellos que publican o que publicamos en formato electrónico y no solo en formato en papel, que no existe actualmente, pero evidentemente para que de forma administrativa se nos haga este reconocimiento, también deberíamos nosotros ser los que de alguna forma dijésemos cuáles son los criterios que deben cumplir esas revistas y me consta que se están haciendo esfuerzos en este sentido para considerar que una revista electrónica merece la pena ser considerada como importante para reconocer que alguien publica ahí. Nada más, creo que me pasa un poquito el espacio. Ahí hay una pequeña bibliografía de tres artículos que considero excelente. Muchas gracias. Tiene la palabra el profesor.